Hola amigos del canal WJFoto Viendo las dudas que surgieron a raíz del vídeo que publiqué sobre la instalación de Maginart en la Canon EO700D Vamos a hacer de nuevo toda la instalación completa desde el principio Ahora mismo no tengo instalado el firmware de Maginart en mi cámara Lo he eliminado completamente Y ahora vamos a ver todo el proceso desde cero Vamos a ver si ya se resuelven todas las dudas que ocasionaba el hecho de instalar Maginart en la EO700D o T5i Según se llama el modelo americano Lo principal que deberíamos de tener en cuenta es que debemos de tener la cámara completamente cargada Tendríamos que quitar todos los accesorios que estén unidos a la cámara Como los grips que se usan para añadirle más batería que se ponen aquí debajo O si tuviésemos un flash también deberíamos de eliminarlo o quitarlo En fin, todo eso deberíamos de tener en cuenta La tarjeta Importantísimo que sea una SD o que sea SDHC Y que no supere los 32 GB de capacidad Me han llegado comentarios de gente que no han podido instalarlo Porque no les llegaba, o sea, tenían tarjetas superiores a 32 GB Y no les ha funcionado la instalación de Maginart Por lo tanto, la primera que instalemos Que no supere los 32 GB la capacidad de la memoria Y por supuesto que sea una SD o SDHC Tampoco puede ser SDXC Tampoco lo va a permitir la instalación de Maginart La otra parte que debemos tener en cuenta es que el modo de la cámara Debe de estar en manual No podemos tenerlo en cualquier otro modo No, debe de estar en manual Bien, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta Debemos de ajustar todo el... De eliminar todas las opciones O todos los ajustes que ya tengamos hecho en nuestra cámara Para ello, vamos a entrar en el menú Le damos a... Aquí en el menú de herramientas le damos a borrar ajustes Aquí Le damos set Borrar los ajustes de la cámara Y ok Vale, ya tenemos todos los ajustes eliminados Ahora vamos a introducir la tarjeta Vamos a hacer un formateo de bajo nivel Hay que hacer este formateo sí o sí No se os puede pasar un formateo de bajo nivel Ahora vamos a ver cómo se hace Vamos a introducir la tarjeta Vamos a encender Y para ello nos vamos al menú Por aquí en herramientas Formatear tarjeta Pulsamos sobre formateo de bajo nivel Lo dejamos ahí que esté la pestañita marcada Y le decimos ok Como veis, a mí se me queda el writing boot lag Y esto es porque todavía tenía los datos de Magic Latter Todavía los tenía instalados en esta tarjeta Pero esto, si lo queremos, es muy simple Simplemente, si se nos queda ahí colgado en algún momento Si vas a hacer la instalación por primera vez No os va a pasar Pero yo como ya lo tenía sobre mi tarjeta Los archivos de Magic Latter Sí me pasa Pero para esto podríamos apagar la cámara Y sacar la batería Si se os quedase colgada la cámara Que tampoco es... Como ya os digo Si es la primera vez No os va a pasar Pero como yo tenía esos archivos Pues, bueno Podía pasar eso Simplemente volvemos a iniciar la cámara Y ya la cámara va a estar funcionando perfectamente Bueno, aquí vemos la tarjeta Ahora mismo La hemos sacado de la cámara La hemos metido en el PC Y aquí, fijaos Vemos los archivos que teníamos Ya en esa tarjeta Que son de... De una versión de Magic Latter Ahora vamos a instalar una nueva Así que la vamos a eliminar todo Estos dos no se eliminan Porque son archivos que genera la cámara Pues para sus configuraciones Y guardar las imágenes Así que esto no Ahora yo tengo aquí Una nueva versión de Magic Latter Vamos a meterlos Vamos a simplemente copiar Os lo dejaré ahora en la descripción Aquí lo tenemos Y tenemos que instalar también Vamos a instalar aquí Este EOS Card También os lo dejaré por la descripción También os lo dejaré por la descripción Vamos a pasarlo también a la tarjeta Aquí lo tenemos Ahora lo que debemos de hacer Es abrir este programa El EOS Card Y debemos de poner Estas dos pestañas marcadas Y decirle Save Y aquí abajo nos sale El White Sucks Full Y eso no quiere decir Que se ha escrito correctamente Simplemente cerramos aquí Y ya podríamos meter La tarjeta En nuestra Canon Para hacer el resto del proceso Para tener Magic Latter Así que vamos a sacarla Bueno ya tenemos La tarjeta Con el firmware de Magic Latter Activo Se supone Y ahora vamos a Meterle la tarjeta Y vamos a hacer Toda la configuración Ahora se supone Que encendiendo Bueno como veis Directamente a mi me salen ya Las letras Como que aparece Como que tenemos Magic Latter En teoría Si a ustedes nos aparecen Estas letras Al introducir El firmware La tarjeta Vamos a hacer Lo siguiente Si nos aparece esto Hacemos lo siguiente Nos metemos En la opción De actualizar firmware Le decimos Que active El de la cámara Y nos va a reconocer El firmware Que tiene Magic Latter Que tenemos Ahora mismo Sobre la tarjeta Hacemos Todo el proceso De instalación Le decimos Que si Y seguimos Los pasos Automáticamente Ya se nos va a activar El firmware De Magic Latter Esto es por si No os aparece Directamente a vosotros A mi me aparece Directamente Lo que me hace pensar Es que Una vez instalado Es prácticamente Ya imposible De instalarlo A no ser Que le metamos Un firmware Oficial De Canon De Canon Para la cámara Me parece A mi que Los pasos Que he seguido Para eliminarlo Pues no dan Resultado Una vez que lo metemos Ya prácticamente Va a ser muy difícil Que lo quitemos A no ser Que hagamos eso ¿No? Meter un firmware Oficial De la 700D Pero para que veáis Ahora mismo A mi me sale Ya directamente Si pulsamos El botón De papelera Entramos Al menú De Magic Latter Como os he dicho Antes Esta es una nueva Versión Y en fin Lo que se pone Es directamente Un poquito En fin Es otro tipo De letras Y demás Los que aparecen Pero vamos Es lo mismo Todo Lo que sí que Me parece A mi que Podemos activar El modo Raw Que Si vamos A la opción De vídeo No lo vemos Vemos que no tenemos La opción Ahora mismo De grabar Raw El vídeo en Raw Pero me parece Que si hacemos Unos pasos Ahora mismo Tenemos que decirle Bueno Aquí está Lo que estaba buscando Porque Que en la versión Anterior Que tenía De Magic Latter Me aparecía De otra manera Me he liado Un poco más Intentando Encontrarlo En esta versión Lo que Quiero decir Es la versión Para grabar En modo Raw Deberíamos De decirle Entrar En este En la opción De módulos Irnos Hasta Raw Rec Mode Ahora mismo Lo tenemos Desactivado Tenemos que Activarlo Bueno Lo que parece Que dice Es que Leyendo aquí Abajo Nos dice Que el módulo Se cargará En el próximo Reinicio Vamos a Vamos a salir Vamos a volver a encender A ver si nos aparece Ya el modo De grabación En modo Raw Bueno Ahora nos dice Que tenemos El Raw Rec Lo tenemos Activo En OK Vamos a ver Si lo tenemos En modo De grabación De vídeo Y vale Pues aquí Está ya Ahí tenemos El vídeo Raw Rec Y ahora Si podemos Poner La resolución Que queramos Yo las pruebas Que he hecho En la anterior Versión Con 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 la Canon E700D Y mi tarjeta La verdad es que He tenido que irme A resoluciones Bajitas Me parece que Estaba rondando Solo los 960 Porque La verdad es que Como le subiera un poco La transferencia De datos Que hay Es tan alta Que al final Lo que hace Es que me graba Aproximadamente Un segundo de vídeo Y se para Tendríamos que usar Tarjetas Mucho más rápidas Que esta que yo tengo Esta me parece Que son 30 megas Por segundo Tendríamos que irnos Por encima De 50 Digo yo Calculo yo Vamos Por 50 Por lo menos Ah bueno Es que Lo tengo en modo De foto Lo tengo en modo De foto Y claro Seguro Que es por eso Vale Ahora ya parece Que sí Ahora lo podemos activar Le damos a la Q Y ahora si tenemos Ya activo Todos los valores Ay tonto Lo tenía puesto En el modo De foto Y por eso No me dejaba No me dejaba Usar el vídeo Rao Vamos Se podría usar Toda esta Vamos a ver Un 1280 X 720 En el radio De Perdón Si me ha ido Esto 1180 x 720 En 16.9 Y aquí En advanced No sé si Que será esto Resolución Preview Bueno pues Tenemos aquí Varias opciones Pero yo tampoco Me he metido mucho En el RAW No es una cosa Que yo voy a usar mucho Pero bueno Que sepáis Que lo tenéis aquí Activo Con esta versión De Magic Narten Lo tenemos Completamente activo No sé si me voy a dejar Grabar Porque la verdad Es que Es mucha La información Que se mete Bueno Está grabando Bueno Ya me ha dicho Que se ha parado Me ha dicho Que se ha parado Automáticamente Ha durado Dos segundos Si acaso La grabación Bueno pues Nada Que Que sepáis Que tenéis El Magic Larte A ver si ahora A raíz de este vídeo Pues podemos Todos los que tengáis La cámara 700D Podéis Instalar satisfactoriamente El firmware De Magic Larte Y usar todas las funciones Que trae Que la verdad Que son Muchas Ya sabemos Que es una versión Alpha No podemos decir Que es una versión completa Así que Lo único que Bueno Sabemos que no da problemas No hay No hay Cierres forzados Ni nada de eso Así que Podemos ir testeando Con ello Bueno amigos Gracias por estar ahí Nos vemos Un saludo Colorín colorado Este vídeo Se ha acabado Pero no te preocupes Porque aquí Justamente debajo Tendrás un botón Para acceder directamente Al canal Y poder seguir viendo Muchos vídeos Sobre fotografía Y sobre tecnología Y justamente al lado Tendrás el botón Para suscribirte Y ser el primero En enterarte De todas las novedades Que vayamos subiendo al canal Así que ¿A qué esperas? Aquí O aquí O aquí Nos vemos